El director de protección civil en el municipio de Benito Juárez, Félix Díaz, dijo que es un verdadero problema el que las zonas irregulares no tengan energía eléctrica, lo que da como resultado un grave riesgo para las familias de estas áreas, como lo ocurrido con una palapa de la región 236 que fue arrasada por el fuego. Y es que la mayoría de las zonas irregulares en Cancún cuentan con los famosos diablitos, donde grandes extensiones de cable son utilizados para las viviendas que mayormente son hechas de cartón y plástico. Desafortunadamente la situación de que estén conectados de forma indebida a los cables de la luz es un riesgo inminente, hay una sobrecarga, los problemas que tuvimos es que los transformadores se sobrecargaron y causó una explosión, esta explosión por el tipo de material con que están construidas las viviendas generó el incendio por las chispas. Se calcula que hay más de 100 mil personas en zonas irregulares y como no están municipalizadas estas áreas, la Comisión Federal de Electricidad no puede invertir, aunque ya la necesidad es más grande, así como el riesgo. Sí, se tiene que hacer una labor especial, sobre todo por la Comisión Federal de Electricidad, de supervisión para evitar que haya esta situación de los diablitos, que lógicamente ponen en riesgo a la ciudadanía. Y por otro lado, nosotros sí hemos tratado de hacer la labor y la vamos a hacer más fuerte, en cuanto que no pueden estar así, no se pueden conectar de esta forma, porque sí son riesgos bastante claros de que, como es lo que pasó el día de ayer, pues pueden perder su patrimonio. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.